Bienvenidos a mi canal donde estoy muy feliz de todas las personas que día a día se siguen sumando, se siguen suscribiendo y hay muchas preguntas y por eso para mí este video es clave, porque voy a enseñarte que es y como funciona una de las artes ancestrales que para mí ha sido uno de los pilares y que activa la prosperidad, te invito a mi mundo de plenitud para que puedas estar consagrando esta gran filosofía de vida y hoy voy a hablar acerca del Feng Shui, que comenzamos muchas personas me dicen, Alfonso, ¿cómo se pronuncia Feng Shui, Feng Shui, Feng Shui, Feng Shui? No, aquí lo importante no es como tú lo pronuncies, lo importante es como se aplica, en Latinoamérica nosotros que somos de lengua castellana, ¿verdad? Simplemente lo vas a pronunciar como lo lees Feng Shui en Estados Unidos o en lenguas anglosajonas pues se pronuncia Feng Shui, pero de su origen que es del chino mandarí es Feng Shui, entonces lo importante dentro de esta, dentro de este gran arte ancestral que nació hace más de 5.000 años en la China antigua, era para qué se utilizaba el Feng Shui y una de las cosas es que Feng representa viento y Shui agua, viento suave sobre aguas calmas, lo importante dentro de esta técnica o dentro de este gran arte ancestral es como nosotros conseguimos ese equilibrio, esa armonía, es como la gaviota que vuela arriba del mar, si ustedes se dan cuenta, ella se desliza sobre un viento suave sobre una agua que es muy calma, si ustedes llegan a conseguir esa sintonía, se dan cuenta como su mente, como su cuerpo y sobre todo como esa conexión con su entorno y con la naturaleza pues todo comienza a fluir, todo comienza realmente a funcionar y vas a sentir ese centro y esa energía espectacular, Feng Shui, viento suave sobre aguas calmas y en esa energía cuando nosotros empezamos a consagrar esta gran filosofía de vida, porque unos lo han tomado como ciencia, es ciencia porque hay ciertas fórmulas, directrices, direcciones que nosotros al aplicarlo alrededor de nuestros espacios pues conectamos una fórmula sagrada, cuando nosotros hablamos de que es un arte ancestral porque también tiene que ver con la decoración, como realmente tú vas ubicando cada uno de estos elementos en una coordenada, en un lugar, tomando como representación el ciclo constructivo de los elementos y aquí yo quiero hacer referencia a ese ciclo, porque si tú estás en pro y te conectas con la naturaleza, la naturaleza te va a proveer recuerda, a veces nosotros queremos hacer Feng Shui alrededor de nuestros espacios, pero nosotros vivimos en un grandioso planeta llamado tierra, ese planeta tiene dos polaridades, un polo norte, un polo sur, tiene unas líneas energéticas llamadas meridianas y también están los paralelos, entonces nosotros si nos conectamos a esas líneas de energía de lo que es este grandioso planeta que es nuestra casa llamada tierra, pues automáticamente el planeta te va a proveer, si se dan cuenta, dentro del planeta podemos observar que hay una serie de polaridades, tenemos el día, tenemos la noche, tenemos el frío, tenemos el calor, tenemos la luz, tenemos la sombra, entonces en esa polaridad del yin y del yang es como nosotros comenzamos allí a consagrar esta grandiosa filosofía de vida, lo hermoso del Feng Shui es que el Feng Shui no es una religión y aquí yo quiero hacer acotación, porque a muchas personas les da miedo entrar dentro de todo lo que es la parte del Feng Shui, porque sienten que están de una u otra forma volviéndose budistas o creen que es algo esotérico o algo místico y no tiene absolutamente nada que ver con eso, el Feng Shui es simplemente una filosofía que provee y también aporta y te conecta para enaltecer tu parte espiritual sin importar la religión que seas, tú puedes ser católico, puedes ser budista, puedes ser musulmán, puedes ser judío, puedes ser hinduista, aquí lo importante es como nosotros empezamos a organizar nuestros espacios, como nosotros vamos colocando cada uno de estos elementos y se van a dar cuenta que cuando nosotros empezamos a hacer este orden, este movimiento automáticamente vas a tener resultados en 15 días, el Feng Shui siempre promueve el amor, promueve la prosperidad, promueve esa energía de plenitud, porque nosotros en cada una de esas coordenadas estamos consagrando estos elementos que son sagrados, entonces antes de mover cualquier circunstancia, yo siempre le invito a la gente y bueno, yo llevo practicando el Feng Shui alrededor de más de 25 años porque una de mis profesiones que yo soy arquitecto, entonces como desde niño he sido astrólogo, cuando llegó el Feng Shui a mi vida, esto era como la carta astral de las casas y aprendí a diseñar con esta técnica, con este arte realmente para traer felicidad a todos los proveedores y a todas las personas que estaban en determinado espacio, entonces este Feng Shui, yo les digo a la gente, antes de comenzar a hacer estos movimientos hay que comenzar a hacer ese Feng Shui interno, esto es como una mudanza y muchas personas cada vez que se van a mudar de casa, de local comercial, de apartamento o hasta de país, pues resulta que hay cambios que son trascendentales, ¿por qué? porque esto nos obliga a replantear muchas cosas de nuestra vida y allí es donde me encanta atraer esta filosofía, ¿por qué? porque si ustedes por ejemplo, a veces el Feng Shui lo buscan solamente para activar un trabajo o lo buscan para el dinero o para el amor, si ustedes comienzan realmente a hacerse preguntas claves, por ejemplo, yo como me encuentro en este momento de mi vida y nosotros si reconocemos la sombra que es parte de la filosofía y de los principios como es el Gin y el Jack, si yo reconozco mi sombra, mi sombra de no conseguir la pareja, ¿por qué no la consigo? mi sombra de por qué me están estafando en los negocios o no consigo el socio adecuado o no me conecto con el éxito o no puedo tener hijos, esa sombra es la que comienzas a trabajar dentro de tu ser para que la reconoces, muchas de las cosas dentro de este arte ancestral es cuando nosotros miramos en nuestro pasado, por eso hay una coordenada y una energía muy bonita que tiene que ver con los ancestros, porque si tú honras y sobre todo agradeces a los que estuvieron allí detrás de ti, pues automáticamente esto te abre caminos de luz, caminos que realmente pues se te da la oportunidad para que lo hagas distinto, esto es como una constelación familiar y esto me encanta del Feng Shui, porque nos coloca orden, si usted, y esta es una de las premisas dentro de este arte ancestral, el orden, el movimiento y la ubicación correcta de las cosas, porque en esas energías es como tú vas a definir, cómo dormir, cómo entrar en tu puerta principal, cómo también hacer ceremonias o altares o cosas importantes tomando como referencia esa decoración, entonces tenemos que comenzar a consagrar el ciclo constructivo de la naturaleza, ese ciclo todo comienza por el agua, el agua nos da el fluir, el agua nutre especialmente lo que es la energía del elemento de la madera, la madera si ustedes colocan mucha madera pues están activando una gran fogata que están allí consagrando la energía del elemento fuego, al quemarse esa fogata verdad, se desvanece y quedan cenizas, se convierten en el elemento tierra, esa tierra si tú la acumulas y la acumulas y la acumulas y formas allí se vuelve una gran montaña, en su interior nace el quinto elemento como es el metal, esos cinco elementos nosotros los tenemos en nuestra casa, el agua la tenemos, bueno, en todas las tuberías, la tenemos en fuentes, en peceras, en piscinas, el elemento madera también lo tenemos, ya sean las plantas, las flores, los muebles, todo lo que tiene que ver también en ciertas persianas, el fuego lo tenemos en las lámparas, lo tenemos también en nuestra cocina, en colores ya, en colores como el rojo, el naranja, la energía del elemento tierra, ustedes la pueden ver por ejemplo en lo que son los pisos, si son los pisos de mármol, de granito, lo vemos también en las fachadas, lo vemos también en estados, esculturas que son de este elemento, el elemento metal, bueno, allí su nombre lo dice, todas las representaciones de metal en escultura, en accesorios, en cuadros, en marcos, etc. Entonces, cada uno de estos elementos, yo les voy a ir enseñando en los siguientes videos, cómo colocar cada uno de estos elementos en su respectiva coordenada, para que el Feng Shui realmente tome esa gran fuerza dentro de tu vida y dentro de su ser, si ustedes se rodean en un gran espacio y hacen de su casa su templo de prosperidad, van a tener resultados maravillosos, si ustedes desean que yo les haga también su consulta de Feng Shui o su asesoría, pueden llamar al número que aparece aquí, porque he allí, puedo ir a cualquier lugar del mundo, puedo hacerle Feng Shui a sus empresas, todo lo que tiene que ver con los logos de las empresas, las casas, el mobiliario, si estás en un proyecto, como arquitecto, que soy de profesión, pero también como máster en Feng Shui, quiero que tu proyecto sea maravilloso, y gracias por toda esa excelente conexión, aquí me pueden dejar su comentario, cualquier inquietud que quieren saber de Feng Shui, para que yo se los conteste, porque de allí voy a hacer videos especiales, ya saben que deben suscribirse, y sobre todo darle me gusta, comparte este video, y quiero que el Feng Shui sea la filosofía que te active en tu prosperidad. ¡Gracias!